Se llevó a cabo una votación en el Consejo de la Judicatura Federal para determinar lo que va a pasar con el famoso plantón de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. El día de hoy traicionan a Norma Piña. Es normal, no se quieren arriesgar ante la entrada en vigor de esta nueva reforma al Poder Judicial que les dicta al menos cinco días como plazo máximo de faltas, sino estos serán despedidos. Ante las nuevas normas y las nuevas reglas, el Consejo de la Judicatura dice no nos queremos arriesgar. Vaya, que no se nos está quitando el trabajo, no se nos reduce el salario a ninguno de nosotros más que a Norma Piña. Y ante la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que se viene es, bueno, quitarle esos privilegios a Norma Piña. Desesperada para que alguien apoye, Norma Piña pierde todo el favor, se queda completamente sola y por supuesto que la noticia está corriendo como pólvora el día de hoy. El Consejo de la Judicatura Federal termina con el paro. El Consejo de la Judicatura Federal acordó el día de ayer que en una sesión en privado, hay que decirla, que hubo también una votación a mano alzada, que todos los juzgadores de distritos y tribunales de circuito reanuden sus actividades y los plazos y los términos legales de su procedimiento. Por cinco votos contra dos que fueron los de Norma Piña y una de sus aguerridas esbirros, bueno, hay que decirlo, entre ellos se conocen. Los consejeros votaron en la sesión del pleno de este miércoles en favor del reinicio de labores, luego de que el 21 de agosto los impartidores de supuesta justicia iniciaran un proceso de protesta. Uno de los votos en contra fue el de Norma Piña y bueno, esta fue parte de la redacción que se dio a conocer, la circular el día de hoy está trascendiendo que el próximo lunes 23 de septiembre del 2024 da por terminado el plantón en los juicios tramitados por los órganos jurisdiccionales y federales y áreas administrativas. Lo anterior y aquí la exhiben completamente contra los votos de la presidenta Norma Lucía Piña y de la consejera Lilia Mónica López Benítez. Atentamente, el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Carlos Guzmán Rosas. El día de ayer también se llevaron a cabo un proceso para darle votación a ver si es cierto que están en contra de la reforma una serie de amparos para ver si por fin anulan esta reforma que hizo el presidente López Obrador y por supuesto nuestros legisladores. El presidente aborda desde la coyuntura internacional y señala, a ver, estos sinvergüenzas ya recibieron su estrategia, los integrantes, los gabachos ya no se metieron, los canadienses tampoco, no le quieren entrar al tiro porque saben perfectamente que México es un país libre y soberano y por supuesto que no somos tapete de nadie. Queda de manifiesto el actuar del presidente López Obrador, amigos, amigas, escuchemos. Yo creo que ellos han actuado con responsabilidad porque a partir de que fijamos nosotros esa postura, pues ellos abiertamente, públicamente han dejado de intervenir porque cometieron el error de opinar en contra de la reforma al Poder Judicial. Y nosotros nunca vamos allá, a Estados Unidos, a decirle que está mal cuando presentan una iniciativa de reforma en el Congreso. Y se entendió que eso es un asunto de los mexicanos y que somos un país libre, independiente, soberano. Bueno, afortunadamente no han habido ya opiniones sobre este asunto y pues son los poderes legal legítimamente constituidos en México los que están resolviendo lo de las reformas a la Constitución. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Hay que decirlo, hubo intervención del Gabacho. También ya se prepondera el hecho de la figura del juicio político. Si siguen con estas marranadas que intentan hacer Alcántara Carrancá y Norma Piña, por supuesto que la doctora Sheinbaum tendrá todas las facultades para proceder, no solo en contra de Norma Piña, sino de los que estén haciendo este tipo de atropellos. Norma Piña, y comenta de manera muy puntual, Eurípedes Flores, estuvo al borde de las lágrimas en su reunión con Cedillo allá en el Gabacho. Recuerden que la piñata acude al Gabacho, allá la condecoraron, la recibieron con ovaciones en la Barra Internacional de Abogados, en donde, pues bueno, Norma Piña hablaba de las dificultades que enfrenta ella como impartidora de justicia ante este gobierno, entre comillas, dictatorial. Entonces, por supuesto, dice Eurípedes Flores, uno de los más aguerridos de la 4T, y saca este documento. Vean ustedes, Lainez, Farhat y otros ministros conservadores han dejado de ver que están en contra de la reforma al Poder Judicial por asuntos personales. Por ello, estarían impedidos para estudiar si tiran o no la reforma, porque ayer tuvieron un consejo, una reunión en privado, para que en su ponencia Alcántara Carrancá pudiera finalmente romper con esta reforma. Y bueno, aquí tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que está precisamente reformada, ya la última fue el 26 de enero del 2024, señalaba este apartado, capítulo 2, de los impedimentos. Las y los ministros de la Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, no pueden tener intereses personal en este asunto, o tenerlo su cónyuge, sus parientes, en los grados de expresa fracción primera de este artículo. Es decir, no pueden ellos impedir o anular esta reforma si hay intereses personales. ¿Cuáles son estos intereses personales como lo estamos viendo? Primero que nada, que ante estas iniciativas de la doctora Claudia Sheinbaum, una de ellas es quitarles el famoso fideicomiso, que ya asciende la cifra a más de 17 mil millones de pesos, ¿para qué? Para que ellos mismos paguen sus elecciones. Digo, no es que fuera su dinero, es dinero del pueblo, cabe mencionarlo. Pero es verdad que Norma Piña, y para nadie es un secreto, se quería embolsar 15 mil millones para su retiro, junto obviamente con Alcántara Carrancá, Ríos Farhat, que en entrevista reciente con un chayotero, Marín, pues bueno, dice ella que está justificado el ganar 600 mil pesos. Vea usted una tremenda grosería ante un pueblo ávido de justicia. Por supuesto que hay intereses de Norma Piña de que no se le retire su pensión. Ella señala que debe liquidarse su pensión, se quiere pensionar con los 600 mil pesos, las bonificaciones, las prestaciones que le otorgaba este jugoso negocio, que era la impartición de justicia. No le interesaba como tal impartir justicia. Vaya, ahora ante estas marchitas pedorras, pues bueno, la justicia quedó parada para los más necesitados. Pero eso sí, dice, vamos a resolver los asuntos importantes. ¿Cuáles son los asuntos importantes? Bueno, le explico. Donde les otorgan más dinero. Pero así son estos personajes, se mueven bajo intereses muy oscuros. Cabe mencionar, amigos, amigas, que este es el final de una piñata que no entiende que el pueblo ya cambió. Y también Germán Martínez, que fue descubierto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, llevándose más de mil millones de pesos. Ahora resulta que estamos viviendo en una dictadura, así lo señala, porque no se está reformando de fondo. A palabras expresas de Germán, esta reforma no sirve, señala. Bueno, aquí lo exhiben completamente en redes sociales. El narcodiputado o Germán Martínez es tonto o tienen nexos con la delincuencia. ¿Por qué vincula la reforma con la violencia a México? ¿Será acaso que los panistas están haciendo tratos con los traficantes para que haya violencia a México? Bueno, puede ser. Aquí ninguna idea es descabellada. El presidente también señala a los Estados Unidos de estar involucrados en la ola de violencia desatada allá en Sinaloa. Escuchemos a estos sinvergüenzas. Lo que está en juego en la reforma judicial no está el sueldo de los magistrados, y el sueldo, los privilegios, y que no son ciertos. No son ciertos. Está en juego la seguridad de este país, la seguridad que vemos en Culiacán. En Cotija, donde no hay alcalde. En Cotija, Michoacán, donde no hay alcalde. Huyó el alcalde ante el crimen. El presidente municipal. En Villahermosa. Lo de ayer de Villahermosa. Ahí le va, presidente, a Palenque. Está, Villahermosa, que yo sepa, está cerquita de Palenque. Entonces, ahí le va el problema para allá. Y por todos lados está dejando incendiado como Nerón Roma, como el emperador Nerón Roma, está dejando incendiado usted al país, señor presidente. Entonces, yo en eso, totalmente de acuerdo con el ingeniero Slim, de que sin seguridad, y seguridad de las dos, seguridad jurídica y seguridad policiaca. Seguridad de la calle. Pero no en la lista de los mandatarios invitados. Bueno, ahí tenemos a Germán Martínez, sumamente preocupados ante el escenario adverso que se les viene por andar de mitoteros. Y pues bueno, amigos, amigas, este es el video. Próximamente estaremos viendo si así continúan las cosas a Norma Piña tras las rejas. Síganle. Ha cometido varios delitos. No le muevas, piñata. Sabemos muy bien de qué patita cogeas. Así que el juicio político, por supuesto que es procedente porque eres una traidora a la patria. No lo digo yo. Basta con ver las actuaciones que ha tenido en la resolución de casos tan emblemáticos como Iberdrola, como el amparo para frenar a la Guardia Nacional, al tren Maya, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Todo esto era perjudicial para el pueblo de México y ahora se las quiere dar de muy justiciera. No es así. El pueblo sabe todos los casos en los que estás involucrada de corrupción. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Recuerda compartir, suscribirte, darle like a este canal.